los restos del pintor salvador dalí serán exhumados el próximo 20 de julio por orden de un juzgado de madrid para analizar su adn a fin de corroborar si es padre de una mujer que demanda ser reconocida como su hija de acuerdo con fuentes del ayuntamiento de figueres el juzgado de primera instancia número 11 de madrid notificó la fecha de extracción de los restos del pintor enterrado en el teatro museo dalí en el norte de españa pilar abel martínez nacida en gerona al noreste de españa en 1956 asegura ser hija de dalí y reclamó su paternidad en 2007 en 2015 el juzgado madrileño aceptó la demanda el pasado 26 de junio el juzgado madrileño tomó la decisión de exhumación debido a que se carece de cualquier otra muestra biológica que permite estudiar el adn del artista el día 20 una delegación del poder judicial se trasladará al lugar y extraerá las muestras sin necesidad de trasladar todo el cadáver a otro lugar no ti me taxas donde la sangre tenía gusto de sangre y la mel tenía gusto de sangre.